Aproximaciones históricas al estudio del pensamiento Perspectivas clásicas Los antecedentes del pensamiento racional los podemos ubicar aproximadamente 6 siglos antes de Cristo Al tomar conciencia de la racionalidad los griegos rompen con las explicaciones existentes hasta el tono Los mismos La razón pasa a ser un medio para estudiar y entender la realidad Se hacen otro tipo de preguntas, o dicho de otro modo, la eterna pregunta ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? Se empieza a estudiar el origen de todo Estudio a racional Gracias a todo esto, nace la filosofía De la mano de los presocráticos, con un claro objetivo, buscar la verdad Tenemos que nombrar a dos de los filósofos más influyentes en la psicología posterior Platón, que defiende la dialéctica Descubrir la verdad mediante confrontación y para que no existen dos tipos de conocimientos La ciencia y la opinión Y Aristóteles, su vestíbulo Quien defiende que la realidad se crea a partir de las experiencias Y cuyo pensamiento es naturalista Y realista Avanzando Y una vez superada a los curadores Era el medio En la que toda corriente de pensamiento que nos tuviese su pelita la dos Era el perseguido Llegamos a un periodo de mucha más luz El renacimiento En esta época hubo grandes avances en todos los ámbitos Y tenemos dos corrientes psicológicas importantes El empirismo Sustentado por Bacon Quien nega la existencia de ideas en la mente a priori Y afirma que el conocimiento se basa en la experiencia Para Bacon nada es innato y todo es una asociación Aparece el asociacionismo Aparece el asociacionismo Es el primer movimiento psicológico reconocido por todos los autores de la época y su principio más famoso es la ley de continuidad. Por otro lado, Descartes nos propone el racionalismo, que aboga porque existen verdades indiscutibles dentro de la mente humana. Y acentúa el papel de la razón. En el siglo XVII, la psicología comienza a estudiar exhaustivamente la mente y su funcionamiento. En el siglo XIX, nace la psicología tal como tal de la mano del mundo, que defendía el concepto de introspeccionismo. Para averiguar cómo funciona la mente, es decir, en qué pienso mientras pienso. En el siglo XX, el constructismo nace en Estados Unidos. Se expresa más en términos de aprendizaje y conducta que de pensamiento. Y uno de sus máximos representantes fue Schiele. El constructismo crea una serie de leyes, de las cuales la más conocida es la ley de defecto. Si algo funciona una vez, repetiremos esa acción. En Europa, nace la gesta. Centrada en la percepción y el pensamiento. Su principio básico es que un todo es más que la suma de sus faltas. Como conceptos importantes de la gesta, vamos a resaltar dos. La fijación funcional. Es decir, ver solo un objeto para una situación. Anclártanos en su función original y las disposiciones. No pensar que una solución puede ser diferente o que el problema sea el mismo o no similar. La perspectiva primitiva. La psicometría está ligada a la definición de medir la capacidad mental. Se hace a través de dos modos. Los test psicométricos y los test mentales. El test psicométrico. Uno de los ejemplos es el test de coeficiente intelectual. El cual se utiliza para la selección de personal en las pruebas de la segunda de la final. Ambos enfoques se utiliza en la psicología teórica y la aplicada. Hay una polémica que es el factor G. Hace referencia a que si hay inteligencia general. Con lo que surge el análisis factorial que separa la inteligencia espacial y la verbal y trata de correlacionarlas. La perspectiva del procesamiento de información. En los años 50-60 se sustituyen las teorías cognitivas por las teorías conductistas por las teorías cognitivas. Que postulan que los pensamientos y las conductas tienen que ser distinguidos entre sí. Con el pensamiento cognitivo surge la teoría del procesamiento de información en 1940. Que establece la metáfora de la mente como ordenador. Este momento coincide con las investigaciones de Turing sobre la inteligencia artificial. En segundo lugar, Shannon postula la teoría de la información. Que trata la información como una elección y reducción de alternativas de forma independiente de los motivos concretos y así reducir la incertidumbre. Esta teoría coincide con el desarrollo de Newell del sistema de símbolos. Que dice que cuando hay razonamiento y otros procesos mentales, la mente opera transformaciones sobre los símbolos. Modelos actuales. El conectivismo. El conectivismo. El conectivismo se trata de una teoría del aprendizaje. Promovida por... Promovida por... George Siemens Y Stephen Downers. El conectivismo. El conectivismo se basa en crear una red personal de aprendizaje, compartir el propio conocimiento, beneficiarse del conocimiento de otros y conectarse con aspectos sobre el tema. El punto de partida del conectivismo es el individuo. Nuestro conocimiento se compone de redes que alimentan organizaciones e instituciones y a la vez se benefician de ellas. Teoría de la mente. La teoría de la mente fue formulada por primera vez en el año 1978 por Woodrow y Prema. Nos permite entender deseos, pensamientos y emociones, reconocimiento facial de las emociones, entender metáforas y empatía y juicio moral. Gracias a esta capacidad, somos capaces de entender que los demás poseen deseos, emociones, estados de ánimos, pensamientos e intenciones distintas a las nuestras. En 1985, Leslie, Simon Baron Cohen y Uta Frid propusieron el déficit de la teoría de la mente en personas con trastornos del espectro autista. No distinguen entre lo que hay en el interior de su mente y lo que hay en el interior de la mente de los demás. La metacognición. Aparece a finales de los años 60 gracias a los estudios de Turpin y Madigan sobre la memoria. Intentaron estudiar la capacidad del ser humano de tener memoria sobre su propia memoria, pero fue Flávez en el 71 quien dio nombre a esta idea. Existen tres tipos, la metacomprensión, la metamemoria y la metantensión. ¿Para qué sirve? Detectar un problema y su dificultad, mantener un pensamiento flexible, elaborar planes de acción cognitiva para resolver problemas y concentrarnos en evitar distractores. Lanzamos una pregunta. Gracias. Lanzamos una pregunta. Lanzamos una pregunta. Lanzamos una pregunta. Lanzamos una pregunta.